Deja que el tiempo se detenga para oír Con claridad Latos del corazón Desde instante Logra que el tiempo se detenga una vez más para mirar Mano que la voló Deja que el tiempo se detenga una vez más para mirar Deja que el tiempo se detenga una vez más para mirar Ojos, labios, joyas vivas Alba, sueños, risa 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 Alba, sueños, risa Alba, sueños, risa Alba, sueños, risa Verde, seguro